¡Vate a acabar y se la prende ya! ¡Ya me che, ya me che, ya me che, ya me che, ya me che! ¡Tono, tono, 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 tono! ¡Como ven te vas a chucar! ¡Como ven que has tu contumis a la cruz! ¡Como ven que has tu contumis a la cruz o el jam! ¡Como ven que has tu contumis a la cruz! ¡Van a luchar, van a seguir! ¡Cristo no quiere, se queda a medio! ¡Cristo quiere hasta la meta! ¡Cada día más! ¡Este la presencia de Dios! Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder Me va a llenar en esta noche, cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Cada oración, tu obligación, es tu obligación, hay que orar con Dios Yo quiero bendición, yo quiero bendición Cada oración Yo quiero más poder, yo quiero más poder Cada oración Chupable oración, carnet la sanidad Chupable chávez, carnet la obra Yo quiero más poder, yo quiero más ¡Ay, fuego de Dios! ¡Ay, fuego de Dios! ¡Te va a tocar en esta noche! ¡Siéntalo, siéntalo! Poder, poder ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate! 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 ¡Ay! ¡Ay, mamá! Él está junto a mí Me llena del poder Él está junto a mí Me llena del poder Él está... Me llena... Él está junto a mí Me llena del poder ¡Cállate! Me llena del poder ¡Cállate! ¡Cállate! Me llena del poder Él está Eucaristía Me llena del poder ¡Cállate! ¡Cállate! Me llena del poder ¡Cállate! 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 ¡Más conmigo! ¡Saxé un abrazo! ¡Muy en la que se va! ¡Satapé! 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 ¡Nudad! ¡Nudad! ¡Vamos! 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 ¡Más conmigo! ¡Saxé un abrazo! ¡Muy en la que se va! ¡Espírituza! ¡Viene! ¡Yen amén! 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 ¡Yen amen! ¡Yen amén! ¡Espírituza! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Recibe la ayuda! ¡Ulraya! ¡Yen amén! ¡Viene! ¡Esperito, ya! ¡Ay, mamá! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Sáname, él, sáname, sáname! ¡Y ahora sí, él te sana! ¡Esperito, ya! ¡Fuego! ¡Consuélame, consuélame, consuélame! ¡Consuélame, consuélame, consuélame! ¡Yo no voy a consolar en esta noche! ¡Esperito, ya! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ellame, llame! ¡Ellame, llame, llame, llame! ¡Esperito, ya! ¡Ellame, llame, llame! ¡Ellame, romper cadenas! ¡Quién rompe las cadenas! ¡Quién rompe las cadenas! ¡Eso! ¡Rompe las cadenas! ¡Chacacho, abre algo más! ¡Chacacho, abre algo más! ¡Esperito, esa! ¡Esperito, viene, 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 viene! ¡Chacacho, abre algo más! ¡Chare Dios! ¡Auméntame la fe! ¡Auméntame la fe! ¡Auméntame la fe! ¡Dios, irse al Espíritu Santo! ¡Dale gracia al Espíritu Santo! ¡Esperito, Espíritu Santo! ¡Vuelva! 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 ¡Dios sabe! ¡Dios sabe! ¡Dios sabe! ¡Dios, irse al Espíritu Santo! ¡Así, así, así! ¡Así se llama Dios! ¡Así, así! ¡Así! ¡Vuelva! ¡ особas! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está la gloria! 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 ¡Que rompen las cadenas! 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 ¡Mira lo que quiero! 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 Ayúdame señor, 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 ay ¡Él está aquí! ¡Ilá la libertad! ¡Lievencia, llievencia, llievencia! ¡Lievencia la gloria! ¡Lievencia la libertad! ¡Saya, señor! ¡Saya, señor! ¡Ay, hombre! ¡Lievencia la libertad! ¡Lievencia, libertad! ¡Lievencia la libertad! ¡Lievencia la libertad! ¡Poder, poder! ¡Poder, poder, poder! ¡Poder! 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 ¡Ahí está! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡El topera! ¡El topera! ¡El topera! Dolor Agüera Dolor Seva Y da la libertad Óbrame Señor Óbrame Señor Óbrame Señor Obrame Señor Cada día más Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Más Ahí está el poder, adiós Ahí está Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Reciéndolo ¿No vas a dudar? Una calvación Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios ¡Juego! 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 y de la libertad, y de la libertad, y de la libertad... ¡Se va la enfermedad! 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 ¡Sí! ¡Se va la enfermedad! ¡Se va la enfermedad! ¡Se va la enfermedad! ¡Sí! ¡Se va la enfermedad! ¡Se va la enfermedad! ¡Se va la enfermedad! ¡Se va la enfermedad! ¡Fuego de Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toró! 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 ¡Habla con él! Tenemos necesidad con Dios Si, si Si, si Estoy feliz Y yo soy feliz Por su gracia Por más Por A ritmo de maris con esa alabanza En maris con esa alabanza Toro, 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 toro Así que aquí encontramos a llamar la gracia de Dios Amar, 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 amar Con que castas, que que capu, quédate, que cuídate Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el padre de Dios El te llena El te libera Así es Así es Amagüe, amagüe, amagüe Ya me eche, ya me eche Ya me eche la gloria Soy feliz Soy feliz Por su gracia Por su gracia Así es Señor Soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor Salve Salvo sol Salvo sol Salvo sol Por su gracia 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 Salvo sol Salvo sol Salvo sol Salvo sol Eso Salvo sol Salvo sol Salvo sol Salvo sol Salvo sol Libra todo Libra todo Libra todo Libra todo Amapé, 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 amapé Noxalmicra o animá Ahí está familia Noxalmicra o animá Poder Poder está cayendo Solo Jesús tiene poder Solo Jesús Solo Jesús Solo Jesús Tiene poder Tiene poder Para sanar Tiene poder Tiene poder Para sanar Tiene poder Tiene poder J earnivata Go 숨 Se runivata Go Tiene poder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!